¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Brawl Stars. Hoy vamos a usar al nuevo y remodelado El Primo. En el también nuevo modo Estrella Solitaria. A ver qué tal nos va. Por lo visto está lleno de Bulls, Shelly's, Brox, igual que en Supervivencia. Ok, de dónde está mi Kenzo. Vamos, vamos, vamos a huir. Ahí está. Le ganamos unas cuantas también a este. Y vamos a huir, vamos a huir porque ese Dynamite nos está buscando. Vamos a escondernos por acá. Y a esperar. Ok. Estamos. Estamos. Estamos bien hasta ahorita, Brox. Ok. Ah. Un poco de lag. Demonios. Tenemos que matar a unos cuantos más. Ah, no lo vi. Ok. Vamos, vamos a ganar más. Ahí está. Ok, quedan 20 segundos. Vamos, Brox, si se puede. Ahí está. No. Vamos, necesitaba. Matar a uno más. Ghoul. En el último momento lo logramos. Primer puesto. Qué buena onda. Bueno, ahí está la ficha estelar. Bueno, vamos a probar en otra. Vamos, necesitamos otras buenas. Quiero unas cuantas buenas partidas aquí en el nuevo modo. Toma. Ok. Vamos por... Vamos por... Oh. Rayos. Sí, debí saber que estaba cargada ahí su... Su super. El primo. El primo. Ok. Vamos a buscar a otros. Creo que aquí había uno. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ah, ya casi huía. Ya casi. Ok. Vamos a ver... A ver si nos encontramos alguno por acá. Con suerte podemos eliminar unos cuantos más. Creo que tiene cargada su super. Por eso me está cazando. Ok. Contra los primos. ¡Vamos! ¡Oh! Eso es. Ahí está. Fue la batalla de los primos esa. ¡Ufa! Bueno. Ok. Puesto cuatro. Estuvo buena esa. Me gustó. Y es verdad. Recién vinculé mi cuenta. De Supercell. Y me dieron... Esta skin de Barley Mago. Que igual quiero probar de hecho a Barley. En el nuevo modo de estrella. Pero será... En otro video. Ok. Tal vez podríamos arriesgarnos. Aunque con mucho lag a ir por la estrella y correr. ¡Woo! ¡Demonios! Que debemos de huir. ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Ah! ¡Rayos! ¡El primo! ¡El primo! ¡Te tenemos que abrir. ¡Feliz! 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 A rematar. Unos cuantos. ¡Feliz! ¡El primo! ¡Feliz! 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 ¿Qué? ¿Le dio lag a esta? Ufa Ok, fue un truco viejo Me tiene al oso Pero no a ella Ahí está Ah, qué mal Me la robó No, no, no Vamos, quería matar a alguien más Alguien más Muy poco me faltaba Bueno, puesto 3, estuvo buena también Que mal Bueno, empezamos Medio Mal, pero No, no nos podemos reponer aún ¿Qué se puede, bros? Ah, usó su escudo Vamos No me falles, internet Necesito más estrellas No me digan Ah, están escondidos ¿En serio? Ah Ok Wow Vale La Shelly se está escondiendo Para curarse Genial Nos recuperamos un poco Perfecto 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 Ok Hubiera perdido eso Pues la mayoría Son puestos 5 Rayos Y es verdad No hemos visto A Sandy El nuevo legendario Es un brawler adormilado Que tiene una conexión especial Con la arena Ataca a los enemigos A pedradas E invoca una tormenta de arena Para proteger a los aliados Ok Su habilidad estelar Arena sepultadora La tormenta de arena Inflige 200 puntos de daño Por segundo al enemigo Cool Su salud 4000 Ataque 900 Y pues acá está Tormenta de arena Sandy Invoca una tormenta de arena Que dura 12 segundos Y esconde a los brawlers aliados Vamos a probarla Ya sé que supongo Que es demasiado tarde Pero Pues yo no lo había hecho Cool Y bueno Por ejemplo Podríamos poner Acá nuestra habilidad Podría ser muy útil De hecho En muchas cosas Para atrapajemas Para supervivencia Estarte escabullendo Muy cool Oh Super remolinos Tormentas infinitas Espero obtenerla pronto Pero pues Hasta ahora No tengo ningún legendario Y ahorita está En 700 gemas La compraré O no la compraré No Si cuesta mucho También nuevo skin Para el genio Genio pirata Pues bueno Me gustó probar Al primo En el nuevo modo Estrella solitaria El que tiene más estrellas Gana Está cool eso Una combinación De diferentes modos Supongo que hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho queridos Eh bros Si fue así No olviden suscribirse Y darle me gusta Para más videos geniales Y entonces cuídense Y nos vemos en el siguiente Adiós Pues bueno Bien Música Bien Música 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 Música